Hola soy Bin Laden, os shemnas como queráis, y estoy aquí con el Ser Supremo Todo. Buenas pajilleros youtuberos, soy el Ser Supremo Todo, hoy tenemos una misión muy importante ¿verdad? Si una misión muy importante. Si pero espera que voy a llamar a un amigo. Plamba a patapuz hostia. ¿Quién es este tío tan raro? Dalai lama 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 que en el tibet te la mama este es mi lema muerete Diego lema. Hostia este viene completito. Si, bueno ¿tenemos transporte? Si, aun que no encontré avión, podemos ir a Jerusalén en el papamóvil. ¿Qué robamos la última vez? Está bien bueno vamos. Rum rum rum. Tres horas después. Dalai lama 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 que en el tibet te la mama este es mi lema muerete Diego lema. Va, déjalo lo traje pa no aburrirme. ¿Cuántos pares son tres moscas? Cantaré una canción muy bonita Somos el futuro, una nueva era ha comenzado. Cabezas rapadas a las armas, la revolución ha estallado. Somos el terror del capitalista, enemigo mortal del comunista. Siempre unidos en la lucha, siempre dispuestos a pelear. Poder blanco, contra el judás y el capital. Poder blanco, contra el negro y la mezcla racial. Limpiaremos nuestras calles, de sucios y drogadictos. Al paso siempre firme, golpeando sin piedad. El puslo no nos temblara, a la hora de disparar. Traidores a la raza. Su hora está de llegar. Joder tío donde vas con eso. A cantársela a Hugo Chávez, pero para ello tendremos que asaltar su palacio. Mira aquí tengo los planes. Joder tío si están todo exactos. Claro joder, actuaremos tal y como dicen los planes. Cinco minutos después. Hostia soldados. Corre meteles con lacados pum 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 pum. A la mierda los putos narcos, a tomar el palacio. Dala y lama lama. Callate dala y dispara, se van a cagar cuando saque mi rifle magnum. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Hostia que se ha cargado el tanque vamos tu y yo es la hora de acabar con esto. Muy bien Dalai, tu aguántalos hay que vamos a por Chávez. Joder corre, que todavía nos pillan y tenemos que llegar hasta el despacho de Hugo Chávez. Si tranquilo que no está en su despacho, que mis poderes superiores me lo han dicho, está en el baño de señoras que está en el segundo piso. Pues corre vamos paya, sonidos de pisadas, chop, chop, chop. Abriendo puerta punto ahí estás mariquita. Jopetas, nos habéis pillado pero no digáis nada de esto a la gente por favor punto que no estamos haciendo lo que pensáis, estamos acordando el precio del petróleo. A mi me parece que estáis acordando el precio de otro loquido más clarito. Ah hostia, ya se a que te refieres queje eso debe ser, bueno acabemos con esto. No por favor, no me maten que puedo darles un montón de dinero. Eso es verdad dinos donde está la pasta. Esperad que me levante, nooo, que asco gas macho. Uy yo no lo llamaría macho. Bueno aquí está la caja, cojan todo el dinero del mundo, porque como soy tonto, pues no me entero. Gracias tía ala vámonos. Si, oye donde está el Dalari? Está ahí fumándose unas ricas hierbas. Hey hola amigos, bueno que nos vamos ya. Si tío este sitio me recuerda la pocilga de mi abuelo. Eso es todo, amigas. Si y no os olvidéis de rezarme, al ser supremo todo todas las noches, huiráme tu abo, tu vida, y tu puta madre. Adiós.